gracias por acompañarnos en el día de hoy y hoy tenemos un invitado súper especial su nombre es jose díaz yo tenía muchos problemas con mi esposa y estaba pasando por momentos difíciles porque no era lo que yo quería eso yo de verdad no quería eso dentro de mí dentro de mí no quería porque yo recuerdo cuando pequeño decía que sólo quería estar con una sola mujer este que quería tener mis hijos a esa persona y casarme y ya sinceramente mi esposa ha sido esa persona que evito a cristo que he visto he visto el carácter de cristo en ella he visto lo que el señor ha hecho en ella que me ha impactado mucho he aprendido mucho de ella tengo mi corazón decirte de que no trates de seguir buscando la felicidad ni ni el éxito en cosas del mundo sino de que como dije ahorita permite de que el señor transforme tu vida